Atención, el plazo para solicitar el cambio de domicilio para las próximas elecciones culminó este miércoles. Sí, el titular del Consejo Nacional Electoral, doctor Juan Pablo Pozo, dio detalles de este proceso. Hasta las 16 horas de este miércoles 31 de agosto, los ciudadanos podían realizar su cambio de domicilio para los comicios de febrero de 2017. Según el Consejo Nacional Electoral, hasta el momento, 373.585 cambios se han registrado. Un proceso que se ha dado en las 24 provincias del país durante todo el mes de agosto y en las provincias afectadas por el sismo empezó en el mes de julio. Si aún usted desea realizar este trámite puede acercarse a los puntos ubicados en las plazas, terminales terrestres y centros comerciales con su cédula de identidad. Y una planilla de cualquier servicio básico para constatar la dirección de la persona. El cambio de domicilio les permite a los ciudadanos votar más cerca de su casa. Aprovechar los puntos donde se han colocado los del Consejo Nacional Electoral. En tanto, en la Delegación Provincial Electoral de Pichincha, representantes de organizaciones políticas participaron de un taller de socialización de circunscripciones. Se realiza la acción política. Esa acción política que tiene que ser transparente. En el país, solamente en las provincias de Guayas, Manaví y Pichincha, es en donde la elección de asambleístas, por ejemplo, se realiza por circunscripciones de acuerdo a la densidad poblacional. Karen Aro, TC Televisión.